47 minutos, estamos jugando de 52 hasta ese minuto para la parte complementaria Recuerden, en la jornada de mañana de 21, 22, 30 tendrán todas las repercusiones de esta octava fecha Por la 10-10 AM, por Carme Deportiva, con rumbo a ascensión La pereza va tomando ahora Cerrito, sector izquierdo, se viene en busca del primero Empatan sin goles, la meten al medio, es buena la acción, la pueden jugar por Escobar Escobar enganchó, parece ir y te lo Escobar ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito, lo hizo Escobar, el número 7 Le jugaron una pelota contra el sector derecho Y ese es el premio, para este volante por afuera que corrió, que metió Cuando tuvo que marcar lo hizo, pero cuando tuvo que jugar, no le tembló el pulso Le jugaron una pelota contra el sector derecho, no tenía remate y enganchó para la zurda Y abrió el pie con la parábola perfecta, para que se ilusione todo el barrio, para colgarlo del tornillo Para ganar el clásico con gol del número 7, 48 minutos del segundo tiempo El clásico es de Cerrito, tiene nombre y apellido, el número 7, el jugador Ezequiel Escobar, el grito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel Me cuesta encontrar un adjetivo que califique el golazo que acaba de marcar Ezequiel Escobar No solo por la jugada, primero el robo en la mitad de la cancha tras una pérdida absurda de rentistas La conducción de Agustín Miranda, el pase preciso para Escobar Que estaba realmente fundido, que había sido la figura del partido a lo largo de los 90 minutos Cuando todos esperábamos el remate de pierna derecha Tuvo la claridad necesaria para enganchar hacia el medio Fatigado, cansado, con problemas musculares Sacó un zapatazo tremendo de zurda con cara interna al segundo palo Del arco defendido por Bernatene para poner el primero Y merecido tanto de Cerrito que se va a llevar el clásico desde aquí del Palermo Y usted lo vive por www.vilasenso.com Por nuestra app y por Carve Deportiva 1010 AM